Saludos a todos Se afirmó que Ander Dogan Demir, a quien se mencionó anteriormente con Yagiz Khan Koniyyal, que es una actriz como ella, y que negó estas acusaciones, estaba con su colega Onur Tuna. El detalle de la foto en la carcasa del teléfono de Dogan Demir, quien posó frente al espejo el día anterior, reforzó sus reclamos de amor. Se afirmó que la famosa actriz Ander Dogan Demir había zarpado hacia una nueva historia de amor con su colega Onur Tuna. Dogan Demir, que usa activamente su cuenta de redes sociales, llamó la atención con una publicación que hizo el otro día. Se afirmó que la actriz de 36 años, que se tomó una selfie frente al espejo, tenía a Tuna en la foto en la parte posterior de su teléfono. Por otro lado, se afirmó que Ander Dogan Demir tuvo una relación amorosa con Yagiz Khan Koniyyal, a quien conoció en el set de la película Better Tomorrhow. Dogan Demir, quien habló por primera vez sobre el tema y aclaró las noticias sobre él, puso fin a las acusaciones de relación. Ante Dogan Demir, no existe tal cosa, amigos. Hay muchos rumores, ¿cuál debo negar? No hay nadie en mi vida, ¿por qué debería ocultarlo? Negó los rumores. Afirmando que compartía todos sus sentimientos con su familia y amigos, Dogan Demir afirmó que se puso de pie con su apoyo cuando estaba deprimido. El actor dijo, comparto todos mis sentimientos con mi familia y amigos que siempre están ahí para mí. Si estoy deprimido, me sacarán de ahí, y si estoy feliz, lo compartirán con yo. Ha hablado. Ante Dogan Demir, quien también hizo una declaración sobre su vida amorosa, dijo, el significado de una persona cambia con el tiempo. También me pasó a mí, y este sentimiento ha madurado. Es más difícil de encontrar y más digerible. El amor es sobre la edad y las experiencias. Al expresar que es una mujer emocionada y muy motivada cuando encuentra el amor, Ande Dogan Demir dijo, el deseo de compartir la vida con alguien es un sentimiento bueno, pero no soy alguien que lo busque en la vida. Soy una mujer que tiene descubrí cómo ser muy feliz conmigo mismo. La vida es hermosa así. Había usado las palabras. Ahora veamos los comentarios sobre Anurtuna. Es el hombre más hermoso que he visto en mi vida. Su rostro parece tallado x un ángel. Su porte, su altura. Imposible no decir. Qué bello x Dios. Y encima. La mentalidad, su inteligencia. No será un ángel. A este actor tan buen mozo o conocí en la novela del Dr. Ali tiene unos ojos verdes que enamoran a todas las mujeres y excelente actor. Lo conocí en novela hermosa de R. Milagro todo ser de L. Kenko punto exclente y el actor que interpreto de R. Milagro que hacía personaje de autista maravilloso felicito a Toffo el elenco y me encantaría hicieran una segunda parte de la novela Los Ambrero y les deseo.Sury soy de Argentina. Es muy guapo, pero creo que debe ser difícil convivir con él. Siento que no tiene buen carácter. En esta entrevista es la que he notado su carácter fuerte. Es lo que pienso. Quizás estoy equivocada. Tu manera de pensar es extraordinaria. Cada momento bueno o malo siempre lo vives y de eso se trata la vida de aprender y crecer día a día. Eres respetuoso y muy guapísimo. Mucha suerte. En tu vida privada y profesional. Onur Tunas un gran caballero es un actor de muchos quilates como hombre es adorable es un hombre que en este mundo no hay dos escuche la entrevista me gustó como mujer es difícil encontrar un caballero como tu guapo. Me hubiera gustado que estos actores siguieran en la novela mi opinión si se va a hacer algo se hace bien y si no nos haga porque uno extraña a los actores Onur mi opinión eres una persona rara para ser como tú eres mejor quédate soltero porque nadie es perfecto te digo esto porque te he escuchado cuando te entrevistan como que me dieron un golpe y que tristeza. Me encanta este actor, tiene una mirada angelical, lo disfruto en la novela pecado original. Al final, soy fanática de las novelas turcas, y a mi no me gustaba ver novelas, pero desde que las descubrí, no dejo de verlas.Felicidades Onur Tunas un hermoso hombre con esos ojos tan cautivadores, tiene el color donde el cielo se une con el mar turquesa y azules a la vez, hermoso ser humano me da la idea que tiene un carácter hermoso para llevar, es un hombre pensante y hermoso Dios te bendiga Onur. Es una persona guapa pero no tiene buenas palabras hacia las mujeres, lo primero que tendría que hacer es europeizarse y abrir la mente respecto a las mujeres que tenemos los mismos derechos que los hombre, que cambien ya las costumbres tan antiguas que tienen los turcos y respeten más a las mujeres. En México están pasando pecado original me parece que en otros países es fruto prohibido, es la primera vez que veo una serie turca y estoy impresionada con lo guapo y alto que es este hombre. Gracias por este video, que revela más sobre su personalidad y su forma de ser. Se ve que es un hombre culto, muy analítico, sencillo, humilde, que no se deja marear por la fama y no pierde el piso. En algún lado leí que se graduó de la universidad como economista y también del conservatorio de música. Por cierto, sus canciones son divinas. Es un hombre demasiado guapo con carácter, personalidad y de nobles sentimientos, lo admiro más después de esta entrevista, tan noble como su estatura y esos hermosos ojos que decir es un bombón hecho hombre. Ya me parecía, porque no me gustaba mucho su personalidad porque su signo es de agua, regido por la luna, la gran madre del zodiaco, nunca me lleve bien con este signo, por más buenos sentimiento que tenga, solo me gusta como amigo nada más, lo puedo admirar como actor. Es la primera vez que lo veo, no vi la serie del actor, será muy lindo pero como piensa sobre la mujer no me gusta, se me hace que en su vida personal, es muy metódica se me hace que tiene mal humor, por como dice que no le gusta hablar, cuando se despierta, y eso me hace dudar que tiene sus buenos rayes, gracias por la nota, en español. Es un verdadero actor muy realista de la vida como él dice un político de la vida. No exagera de sus éxitos. Y es un verdadero galán mucho más que algunos que si lo exageran en Turquia. Bello. Hermoso y sus ojos ciertos se parecen al color de las bellas playas que hay en una isla de mi país. Lo anilo mucho. Me agradan las personas con carácter, inteligentes, cultos, con personalidad, profesionalismo, sencillos, nobles, y este actor es todo en uno, independiente de ser tan guapo, toda roba y se admiramos mucho sus ojos, y con esas cejas, son el complemento de esa mirada tan cultivadora, hermoso turco. Qué hermoso hombre que ojos mi madre lo admiro mucho en la novela de Dr. Milagro Bendiciones desde Mocoreta Corrientes Argentina. Puede ser muy culto todo muy lindo, uno lo conocemos como actor, y él se muestra, muy simpático y agradable, en otras nota que Videl tuvo varios romances, pero con ninguna llegó a buen puerto, él dice que todavía no llegó el amor de su vida, pero este tipo de hombres son más bien solitarios, le gusta rodearse de amigos, pero en cuanto a las relaciones amorosas, se me hace que es jodido, y cuando un hombre no le gusta que lo hablen cuando apenas se levanta, seña, de mal carácter, jajajj. S.O.S. muy bonito y amable de la novela aunque sea un excelente inicio de semana para todos tus deseos de felicidad y ahora que Dios te bendiga a ti y te tengo que decir que te voy a extrañar mucho mucho más para vos con el corazón ok. Soy admiradora de todo su trabajo actoral pero me llama la atención el nivel profesional que tiene con lo joven que es como piensa como actuar veo como ama a los animales es un joven brillante y bien centrado en todo lo quiere. Com Sonido Com Entra Com C Com Com ¡Gracias!